...de confirmar el procesamiento a la expresidenta por 175 hechos de cohecho pasivo, esto es, haber cobrado sobornos por parte de empresas que fueron favorecidos con el reparto de obra pública durante su gobierno, un área muy sensible. Vos recordarás muy bien cómo incluso los empresarios indicaban que Carlos Wagner, el entonces titular de la Cámara Argentina de la Construcción, se sentaba con los demás empresarios y decidían quién hacía tal o cual obra y en esas mismas reuniones se definían los retornos, los que se le pagaban a funcionarios públicos. Bueno, entre ellos, claro, están siendo investigados y se han confirmado el procesamiento de la expresidenta de Julio De Vido y de toda la plana que ocupaba planificación federal. Bueno, ahora la Sala 1 de la Cámara Federal, que antes había favorecido a la expresidenta en otras dos causas vinculadas al caso Cuadernos, ahora confirman la acusación y de esta manera ratifican el procesamiento, dejándola en este hecho sí concreto al borde del juicio oral y público. Hay que pensar, Sergio, y te lo pregunto también, si es que esta misma Cámara, que ya tiene tres resoluciones en pocas horas, en un lapso de menos de dos horas posiblemente, tenga alguna otra decisión que tomar por delante y posiblemente pueda surgir en los próximos minutos. Sí, a ver, tiene otras tantas decisiones, no sé si se van a dar a conocer en el día de hoy, hoy es un día de acuerdo, Fede, en la Cámara Federal, los días martes, y por lo pronto no está previsto otra resolución vinculada directamente a la expresidenta, sí sobre otros funcionarios o empresarios, pero no sobre la expresidenta, pero aún, claro, tiene que revisar otros hechos. Recordemos que es una Cámara muy cuestionada por el kirchnerismo, por la forma en que se compuso y por la que se desempeñó. Bueno, ahora estamos viendo una serie de resoluciones en las que termina favoreciendo al kirchnerismo y también hay que recordarlo, ¿por qué no?, que fue aquella que permitió la libertad de Cristóbal López y Fabián de Soto.